Si no te animas para que te arrimas, si no te animas no des el avión Es necesario ya que te definas, no quiero que luego me la hagas de todo Hechos son amores, no buenas razones, falsón que te toque tienes que bailar Deben latir juntos nuestros corazones, si el suelo es parejo, para que brindan Pero si no quieres, me hago echando el ala, no sobra quien viene, ni falta el que se va Solo ten en cuenta, si vas a la villa, que tu misma silla ya no encontrarás Si tu no me quieres, dime lo derecho, un zapato a fuerzas jamás entrará Para que ese clavo, que traigo en el pecho, otro nuevo clavo, me lo saque ya Hechos son amores, no buenas razones, falsón que te toque tienes que bailar Deben latir juntos nuestros corazones, si el suelo es parejo, para que brindan Pero si no quieres, me hago echando el ala, no sobra quien viene, ni falta el que se va Solo ten en cuenta, si vas a la villa, que tu misma silla ya no encontrarás Si tu no me quieres, dime lo derecho, un zapato a fuerzas jamás entrará Para que ese clavo, que traigo en el pecho, otro nuevo clavo, me lo saque ya Y si no quieres, dime lo derecho, un zapato a fuerzas jamás entrará